El secreto de la vida Muchachos, saquen la mano para ambientarnos, déjenle Arriba por el lado, arriba del teléfono Traigo en el alma pena y llanto que no puedo creer Es que lo quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarlo también, arranqué sobre mi alma y mi ser De aquel amor que quema mi piel Que no quede nada, ¿se la sabe? Que no quede huella, que no y que no Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no ¡Eso! Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Ay, que no quede huella de ti Ni de los sentidos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Y que no quede huella, que no y que no ¡Ay, arriba! Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no A ver si es cierto que la voy a cantar la que sigue ¡Quiero ir, quiero ir! Ya lo sé Que Que quizá no volverás Pues quizá se enteran Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy A perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Que te vas Y ha llegado De decirnos Adiós Adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Arriba a todos Muchachos Para mí es una bendición Un honor estar por primera vez aquí en El Salvador Y sobre todo estar en la Teletón De verdad Hay muchísima gente que nos necesita El ritmo que yo les traigo es un ritmo a todo dar El pasito Durango Que es bueno para disfrutar El grupo Montes lo trajo pa' ponernos a gozar Y para el 81 también el grupo jamás Por los grupos de Durango ya la gran es música Bailando con este ritmo Parense a bailar eh Es un baile pegajoso Todos quieren disfrutar Ahora yo les traigo pa' bailar Lo bailan en California En Chicago Y otras partes Lo bailan en El Salvador Los chiquitos Los grandes Lo bailan toda la gente En la noche En el día ¡El amor como a los chavos! Es un baile pegajoso Que a todos va a contagiar Donde quiera que se toca La gente se va a bailar La banda Lamento Show Lo interpreta a todo dar Y estos muchachitos Bailan a todo dar El conjunto a tardeser Y braceros musicals Bailando con este ritmo Ya nadie quiere parar Este baile pegajoso Todos quieren disfrutar Ahora yo les traigo pa' bailar Lo baila toda la gente Y la espaldita Lo baila toda la gente En la noche En el día El paso y todo la gente Es una fiebre manía Ya se cansaron Muchas gracias Gracias Y un aplauso a estos bailarines Yo sé que a tus amigos Vas diciendo Que ya no te importa Más de mí Por el tiempo Al lado mío Es un capítulo Concluido Sin final feliz Yo sé que esa mujer A quien le das Lo que jamás Quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba respetarte Y no llorarte más Tal vez yo deba resignarme Y no llorarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivan sus rumas No sé quién de los dos Es el que está perdiendo Más No sé si te das cuenta Con la ilumina que está No sé que no podrás Querer como yo Oigan Ayúdenme con las manos Arriba 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 las manos Arriba las manos Ven a Salvador En el Salvador y el Teletón Tal vez yo deba respetarte Y no llorarte más Tal vez yo deba resignarme Y no llorarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivan sus rumas En el Salvador No sé quién de los dos Es el que está perdiendo Más No sé si te das cuenta Con la estúpida de estar Sé que no podrás Quieres como yo Así no te enviaré No me enhorarte más Ya las manos ¡Vamos arriba! Allí arriba también No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no ¡Fuerte el apoyo para Luis Tablet! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias!